En Facebook se está moviendo mucho la cosa, en las redes sociales, aprovechen porque se viene un set de 5 temas, así que todos los que están del otro lado avísenle a todo el mundo que se conecten ahora, que lo miren online, se viene la gente de Mi Última Solución, estamos muy agradecidos de tenernos en el ciclo, así que ya lo dejo con ellos, 3 temas, una entrevista en el medio con muchas novedades y 2 temas más para cerrar, ahí se vienen los chicos. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches, nosotros somos Mi Última Solución y el siguiente tema se llama Nada Está Bien. ¡Gracias! 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 Nadie puede ser culpable de ese final. Nadie puede ser culpable de ese final. Que tiene un par de novedades los chicos y se vienen dos temas más después. Bueno, arrancamos primero con la presentación de Max, Max Mateo. Y ya un conocido para la gente seguramente que sigue la escena. Así que, nada, cuéntenos. Seguramente vas a tener que hablar vos aunque estés transpirado. Cuéntenos esto. Bueno, están estrenando formación. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué se viene para la banda ahora? Bueno, sí, estamos estrenando la formación. Conocimos a Max. Fue un cambio muy grande. Estamos la verdad que muy contentos. Se está viajando desde Rosario porque Max es de Rosario. Para los que no saben. Así que, nada, acá poniéndole huevo a pleno a la situación. Y, nada, muy contentos. Muy contentos con la nueva incorporación. Es una pieza muy importante. Este es el primer show en vivo. No, este es el primer show en vivo de él. O sea, estren acá. En Acá pasan cosas. Buenísimo. En revolución. Menciono. Sí, perfecto. Y, bueno, se viene ahora ya el primer show en vivo real, digamos, que es el 18. Se viene en Santana, en Ramos. ¿Cómo se están preparando para ese show? ¿Qué van a presentar? Sé que antes estuvieron presentando, probando un tema nuevo. Ese tema nuevo, nada, si quieren, capaz la gente lo sabe, o si quieren tirar el nombre, si lo van a estrenar. Nada, cuéntenos de la fecha que se viene este viernes. Bueno, el tema nuevo es que vamos a estar tocando este viernes. Se llama Sur. Estuvimos subiendo una versión acústica del tema. Y, nada, esta va a ser la primera vez que lo toquemos en vivo. Quisimos esperar hasta ya estar terminados con la formación definitiva para largarlo a tocar en vivo. Y, nada, estamos a pleno. Vamos a estar presentando todo en cada caída. Y va a haber alguna que otra sorpresita que no puedo tirar en cámara. Aparte del tema nuevo, va a haber más sorpresas. Y, ¿con qué bandas tocan? Lo que nos salva. No te quiero poner en outside si no tocarás todas. Lo que nos salva, Allen y Demi Seriza. Perfecto. Bueno, así que toda la gente que está del otro lado ya sabe, entrar a los links a las páginas de la banda para conseguir las entradas. Estar atentos a esa fecha. Se viene después otra fecha que es un festival. Se viene el Club Tucumán, el Redundant. También, esa fecha van a seguir presentando. Sí, bueno, en esa fecha vamos a estar tocando más temas nuevos. Adelantando que se viene el disco. Ya, bueno, estamos grabando. Y vamos a estar tocando, es 3 de mayo, en el marco del Redundant Fest. Un festi nuevo que se está haciendo ahí en el Club Tucumán. Quiero aprovechar y mandar un saludo a la gente del Club Tucumán, que siempre nos bancan todas. Nos da una remano. Vamos a estar tocando junto a... Tengo el machete. Junto a Clay, Jeleluya, Sasha, Nuestro Pasado, Allen y Leine Fable. Algunas bandas amigas, otras que no compartimos nunca escenario hasta ahora. Así que nada, con expectativa para esa fecha y seguir presentando todo lo nuevo que se viene. Y ya que lo mencionás, antes de seguir con las fechas, van a seguir... Este viernes presentan un tema nuevo, entonces en Santana. Van a seguir presentando después en la Redunda, que es el 3 de mayo, en Club Tucumán, en Quilmes. ¿Cómo se viene eso? ¿Cómo se viene el nuevo disco? ¿En qué distancia está? ¿Qué nos podés adelantar? ¿Qué nos pueden contar de eso? Bueno, el disco nuevo, ya estamos empezando a hacer la preproducción de todo lo que sería todo el disco. Ya tenemos el 80% de los temas. Así que quedaría, nada, cerrar algunos últimos detalles y meternos a grabar para... Quizás a fin de año, que ya esté el disco. Nuestra idea es presentarlo antes de fin de año. Se viene una propuesta más afianzada en lo que nosotros veníamos haciendo. Nada más que nos estamos ajustando más los temas más... punky. Más punky, más californiano. Y los temas pesados son mucho más pesados que los de Cada Caída. De hecho, estuvimos haciendo unos cambios en el tema de sonido de la banda. Así que nada. El tema que probaron hoy, Sur, me dijiste, se llama? Ese es ya más de estilo, para los que lo pudimos escuchar acá, en versión eléctrica, no en acústica. Es un estilo más punky, esa, melodico. Así que está muy bueno para la gente que vaya a ir este viernes a Santana. Y después de, bueno, Santana, en mayo se viene Club Tucumán y después se viene el Roxy Live, el 25 de mayo. Voy a seguir leyendo el machete porque tengo la peor memoria del mundo. Disculpa a la gente. Vamos a estar tocando junto a... Lo perdí. Ah, junto a Apolo, un perro andaluz. Y Sasha, los chicos de Apolo, ya hemos compartido escenario, los chicos de un perro andaluz también. Así que sí, se viene en el Roxy Live el día 25 de mayo una fecha muy rara. Muy rara. Vamos a hacer algo que nunca se hizo en esta escena. ¿Cómo se dice? No, 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 vestidos, vestidos. Vestidos, pero vamos a hacer algo que es muy raro, que bueno, ya la gente se va a ir enterando más cerca de la fecha un poquito de qué se trata. Y así que nada, no se la pueden perder la del Roxy porque no lo van a poder creer cuando lo vean. Perfecto para manigear, la verdad que sos un capo, así que la gente que lo sigue, que esté atenta a las redes sociales de la banda, que seguramente van a ir tirando data. Y bueno, la fecha... La fecha cumbre, la fecha del año. Adity Remember en Argentina y ustedes van a estar ahí. Primero nada, no sé, si quiere contestar a alguien más, lo puede hacer, a los micrófonos. Sensaciones de la banda, frente a eso. Todavía no caemos. Creo que vamos a tener que llegar a ese día para darnos cuenta de... Es como que sí, estamos saltando en una pata, o sea, no la pudimos creer. Desde el momento nos dijeron, chicos, van a tocar con Adity Remember, fue tipo, ¿qué? Y nada, es como que lo asimilamos, pero no. El día que estemos ahí, cuando se abra el telón del Teatro de Flores, van a estar tipo... No la pudimos creer, seguramente. Y se viene algo especial también para esa fecha, para la gente. O sea, hay un pase, que la gente que compre la entrada, si no entendí mal, le van a dar un pase para que puedan acceder a las otras tres fechas que hablamos recién. Si querés anunciar a la gente cómo es el tema, para que estén atentos. Bueno, les comentamos que estamos vendiendo entradas para la fecha de Adity Remember. Adity Remember, la pueden adquirir en el local Breakdown de Belgrano, que abrieron los chicos, ya había uno en La Bonestreet y ahora abrieron otro los chicos de Coralys en Belgrano. La van a poder conseguir ahí, dan su nombre, su documento, compran la entrada y se llevan un pase que ahora no tenemos acá para mostrar, pero bueno, está el pase de fotos en internet. Y pueden acceder con ese pase a las tres fechas que dijimos recién. 18 de abril, Ramos, 3 de mayo, Clotucumán y 25 de mayo el Roxy. El Roxy. Perfecto, todo vendido, todo en orden, ya se bajó toda la data, así que gracias a la gente que está del otro lado que estaba... Muy prendida a fuego como venía subiendo la banda, realmente viene subiendo muy bien, la gente lo está siguiendo del otro lado, de toda Latinoamérica, gracias a todos. Se vienen dos temas más, gracias por la entrevista, espero no se hayan aburrido, la gente lo ha tardado tampoco, así que te acomodo el micrófono y dos temas más de mi última solución. Bueno, y antes del tema voy a aprovechar para agradecer a toda la gente de Acá Pasan Cosas y Revolución Online que nos dio esta chance, la verdad que más que felices, más que contentos como nos trataron, y nada, agradecer a Leo que nos está operando ahí detrás de cámara, y nada, esto sigue así, y este tema se llama A donde sea, que esté. Entiendo que me cueste aceptar, quiero nuestro mes más fuerte de lo que podés lograr, no importa que nos quieran separar, ellos siempre estuvieron y siempre van a estar. y ya no queda nada que pueda detenirte a donde sea, que esté. A donde sea, que esté. No importa que puedas pasar, nunca estaré solo, no te varé contigo, a donde sea, que esté. sin miedo, tuvimos de atravesar, tantas loteras, que buscaron los, que no pueden llegar, no importa, que nos quieran separar, ellos siempre estuvieron, y siempre van a estar. Y ya no queda nada, que pueda detenirte, de verdad. A donde sea, que esté. A donde sea, que esté. No importa que pueda pasar, nunca estaré solo, lo llevaré contigo, a donde sea, que esté. A donde sea, a que esté. A donde sea, que esté. No importa que pueda pasar, nunca estaré solo, lo llevaré contigo, a donde sea, que esté. No importa que pueda pasar, nunca estaré solo, lo llevaré contigo, a donde sea, que esté. Bueno, y ahora sí, para despedirnos, vamos a hacer el último tema, antes voy a aprovechar, y voy a agradecer, a otras dos personas, que no agradecé, a Crope, que siempre nos da una mano, y bueno, a Manu, nuestro manager, que nunca aparece, adelante de nada, pero es, el sexto mus, y es el que, hace posible todo, a Leo, ya le agradecí. Vamos con este tema, que se llama, Miedos. Miedos. Traté de alejarme, pero traje tu fuego, Siento el esclavo, de todos tus miedos, traicionado, por mí, yo se llueve, tanto tiempo, no pude ver, más allá, no pude ver, rechazar, o contemplar, lo que no pudo ser, sin afrontar, que para ganar, no hay que perder, el ser, el destino, yo otra vez, me vuelvo a equivocar, mi corazón, no despertó, tu amor, lo sé, llevo, mi calor, pienso hoy, pienso hoy, tienes todo, para no enfrentar, yo los hechos, cielo, que no me dejan, regre, yo, yo, lo sé, aquí, no, no, estoy despertado, llorar, sin pensar, ni dejarme actuar, ahora no queda más, que el silencio, y otra vez, me vuelvo a equivocar, mi corazón, yo despertó, tu amor, yo, yo, llevo mi calor, quien soy, quien soy, quienes somos, para no enfrentar, nuestro destino, es no mirar atrás, es no mirar atrás, nuestro destino, es no mirar atrás, es no mirar atrás, no mirar atrás, no mirar atrás, muchas gracias. Bueno, buenísimo, no saben cómo quedó este micrófono, está un poquitito, un poquitito mojado, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a la banda, mi última solución, la verdad que la rompieron, sonaron de puta madre, toda la gente del otro lado lo está diciendo, ya saben, las fechas, este viernes, 18 de abril, en Santana, van a estar los chicos, después van a estar el 3 de mayo, en Club Tucumán, en Quilmes, y después van a estar el 25 de mayo, el segundo, Roxy, que hace la banda, ¿sí? Bien, correcto, y después, con sorpresas, estrenando temas nuevos, síganlos en las redes sociales, gracias a todos, nos vemos en una nueva emisión de Acá Pasan Cosas en Revolución Online. Gracias. 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 Gracias.